Ha sido una reunión muy productiva porque seguimos avanzando en todos los temas ya. Se les ha informado del avance que tenemos en temas más operativos. Creo yo que hasta comienzo de la próxima semana vamos a tener ya el tema más claro. Lo único, como gobernación, siempre hemos estado predispuestos a viabilizar proyectos que beneficien al departamento. Y este no es una excepción. Es un proyecto que sí, lo vamos a impulsar. Pero lo único que queremos es no embargar la gobernación. Queremos que se nos garanticen los recursos a través de un fideicomiso o a través de un financiamiento por parte del gobierno. Y bueno, pues nosotros vamos a suscribir el convenio. Ya estamos analizando el convenio que se nos hizo llegar el día de ayer. Vamos a hacer las observaciones respectivas. Lo vamos a hacer llegar al ABT y al ABT también, o al ABC. Y lo importante es que vamos a solicitarle al ministro de Obras Públicas una reunión para que en forma conjunta entre el Estado, gobernación y los interesados del proyecto podamos aclarar algunas situaciones y poder llegar a un punto final y hacer que esta obra se viabilice. Repito, siempre y cuando nos garanticen los recursos a través de un fideicomiso o de un crédito. Porque de ninguna manera nosotros vamos a comprometer los recursos provenientes de regalías que son los con los que se atiende la necesidad de primordiales del departamento. La predisposición al diálogo con la gobernación. Creemos que se han esclarecido algunas cosas que por ahí estaban un poquito tal vez media oscura. Como decíamos nosotros, estábamos viendo luces y sombras a la vez, pero ya vemos que la gobernación está ya encaminada a suscribir el convenio intergubernativo como paso previo para la tramitación del crédito de la contraparte para financiar el proyecto carretero. Proyecto que beneficia a todos los cruceños y al país en general. Entonces, creemos que aunando esfuerzos entre la sociedad civil, que somos nosotros el comité impulsor de ambos municipios, más los dos niveles de gobierno, podemos lograr que este proyecto se haga realidad en un corto plazo. Sabemos que se ha perdido mucho tiempo, más de 12 años, pero creemos que ahora estamos justo en el momento donde ahí nos estamos despojando de todos los colores y todas las diferencias que podamos tener en bien del desarrollo de Santa Cruz.